...es que podríamos definir la violación de las pandemias, detenciones vacíos, el tipo de discusión de poder, e incluso que actos fueron considerados como delictivos. O quizás podríamos llegar a la conclusión de que no tenemos en realidad con los motivos para castigar y que el derecho penal es una solución injusta y ineficial. Yo tengo las respuestas, pero lo que más difícil yo es que yo creo que es un problema que se puede ver en el sentido de que, a que no se los problemas anuncian de las pandemias inmediatamente al sistema presencial, es necesario que al menos nos preguntarán que el derecho penal es así. Al fin y al cabo, como decimos, la ciudad de Comunidad y la posición de la cara de la perigua de la libertad, y en la discusión de la última instancia de la discusión de la libertad. Gracias a Oscar Rosales por su ponencia sobre crimen y castigo. La pregunta que plantea es ¿Puedo un delincuente perverso sus derechos? Para terminar esta mesa, vamos a escuchar ahora a Jesús Delgado, quien nos va a presentar su ponencia sobre construcción teórica de postulados literarios y criminológicos para el análisis interdisciplinario de noticias de un secuestro de Gabriel García Máñez. Muchas gracias a todos en particular al Comité Organizador que ha decidido considerarme para esta ponencia. Muy bien, voy a leer primero el resumen, luego la introducción y parte por parte se llegará a las conclusiones. Muy bien, el resumen. Para la construcción teórica que permitirá el análisis de Noticias de un Secuestro, 1996, me baso en el establecimiento del carácter sociológico que poseen las disciplinas de la literatura y la criminología, la manera de organizar la sociedad mediante determinadas leyes y normas, además de poseer otras similitudes, dimensiones artísticas, interpretativas y escritas, tal como la señala Pérez, 2006. El modo de articular estas propuestas resulta problemático pues no hay un vínculo interdisciplinario que esté total e intelectualmente elaborado según lo sostienen Nelson, Freisler y Grossberg. Dificultad que permite la contextualización, la teorización y el cuestionamiento de las bases con las que se trabaja. Por tal motivo, los estudios culturales cuentan con una funcionalidad necesaria. Su metodología no respalda garantías sobre el privilegio que se les otorga a las estructuras internas de lo interdisciplinario. Para ello, he desarrollado dos orientaciones mediante las cuales se explica este fenómeno, los abordajes literario y criminológico. Las palabras claves que estoy usando aquí son estudios culturales, criminología, literatura, política, criminológica y estado-nación. A continuación voy a leer la introducción. Noticia de un secuestro es una novela periodística que publicó en vida Gabriel García Márquez. Texto que se basa en lo acontecido en Colombia durante los últimos dos decenios del siglo XX, en función de la vida política que se ejercía y la inseguridad ciudadana. La trama se fundamenta en los secuestros y la extorsión como estrategias para delinquir y amenazar al gobierno, para que se reformulen las leyes que no favorecen a estos criminales, en su estado de reclusos convictos y transgresores del orden. Esta forma actual es posible para ellos, debido a que el sistema político se encontraba en un periodo de deficiencias, junto con desórdenes internos y administrativos, como la corrupción y las pésimas condiciones para contrarrestar el narcoterrorismo. Quienes se responsabilizaban de esas fichurías son los miembros que integran el cartel de Medellín, respaldados por su líder, Pablo Escobar, que son aludidos como los extraditables. A su vez, en esta novela periodística se narran los sucesos de modo coherente y documentado hasta concluir en la muerte del organizador de estas catástrofes. De tal manera que el vínculo que existe con el lector es el de mantenerlo informado de las interacciones que se desenvuelven entre las entidades del orden y los criminales. En ese sentido, se infiere que este libro del escritor colombiano apertura diversas vías disciplinarias para su propia interpretación. Sin embargo, para esta exposición me centraré en los abordajes literarios y criminológicos con la intención de consolidar una teorización interdisciplinaria que permita la interpretación de un periodo histórico que destaca con su crisis social y política o la ausencia de un estado de visión. En primer lugar, el tratamiento basado en la literatura posee un rol primordial, ya que se toma como objeto de estudio una obra literaria. A la vez, se relacionan formulaciones de estructuración que facilitarían la fundamentación acerca de los temas y la composición de escenas y personajes de la novela con la finalidad de enlazar interdisciplinariamente conceptos criminológicos y justificar la ausencia de un estado-nación en Colombia. Por ejemplo, el personaje criminal de noticia de un secuestro es prioritario en esta investigación, puesto que una vez configurado se tiene una concepción más detallada de procesos sociales existentes durante ese periodo. El segundo tratamiento, el criminológico. Según Burgos Mata, se refiere a algunas ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la sociología y la psicología criminal, entre otras, siempre y cuando ayuden a la proliferación del objeto de estudio. Por otro lado, en la criminología se considera la importancia de la creada criminal a través de los siguientes componentes, el delito, la víctima y el victimario. Aunque se puede añadir también la acción del entorno social como control formal e informal según el criterio de Norsas, Céspedes y Pino Duque. Asimismo, tiene por objeto de estudio las conductas antisociales, las cuales atentan contra el bien común, la ley que rige la comunidad y es bien para todos, y provocan delitos. Por eso, hay una recurrencia necesaria en el derecho penal de poseer un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regula el ejercicio del poder sancionador y prevenido del Estado. Muy bien, esta primera parte se titula Habitación literaria desde los estudios culturales. Noticias de un secuestro como novela busca producir un efecto de recepción estético agradable para el lector, ya que en este tipo de ficciones se muestra el pasado de forma crítica y grasa. Es más, es posible la incorporación de otras versiones más enriquecedoras, como proporcionales voz a los vencidos y los marginados. María Fernández García indica que la finalidad de esta creación es la de cuestionar el proceso complejo de la memoria colectiva. En ese sentido, por la composición misma de esta obra de García Márquez puede hacer referencia a temas desligados de lo literario. Por ese motivo, los estudios culturales serían una solución al proceso de disciplinalización y disciplinamiento del saber. Es decir, se asume la articulación de un orden obligatorio en la investigación, una arqueología del saber, a partir de ese instante de conocimiento tener la posibilidad de proliferar. Para constituir este concepto organizativo, es necesario iniciar con aquello que se desea configurar, en este caso, la realidad. Éste empieza a construirse en relación con el lenguaje y su sociedad. De igual manera, se califica en torno a una estructura espacial que ordena todos sus niveles, como lo social y lo jerárquico, que establece un gobierno durante un periodo macrocriminal. Una vez atraída la sociedad, empieza a inferirse el tipo de cultura que se desarrolla. Por ello, es de importancia esta posición colectiva para adolecer, puesto que es fundamental para otorgarles lógica y desenvolvimiento a los grupos sociales, en consecuencia, la formación de un Estado-nación. Específicamente, es importante haber optado por una organización convencional desde los estudios culturales, debido a que se infiere el siguiente fenómeno. En la actualidad, los noticieros colombianos nacionales, al igual que la prensa escrita, tienen la misma finalidad. Esa intención consiste en difundir la realidad de los hechos acaecidos en el mundo. También, si se asume lo que ocurrió solamente en Colombia, basándonos en el tópico criminológico, hallamos los siguientes noticieros. 9 muertos en Bogotá tras celebración del Partido de Colombia, 2014. Suman 33 niños muertos por tragedia en Colombia, 2014. Uno de cada 30 asesinatos en el mundo ocurre en Colombia, 2014. Por lo tanto, se deduce que todavía persiste la difusión del perfil de criminal en acción. Esta información data del año 2014. En consecuencia, se observa una proliferación de desenvolvimientos criminales que ya tienen un antecedente histórico remitente. Un periodo macrocriminal con respecto al narcoterrorismo infundido en Portugal de Escobar. En suma, toda esta materia sirve para incentivar la creación literaria, con el énfasis en los tipos de crímenes. Obviando la novela Noticia en Secuestro, se hallan obras literarias colombianas recientes que reinciden con la misma temática. Sobre la base de ello, el problema surge si nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Es válido el estudio que se hace en las novelas de violencia sociopolítica sin tomar referencias criminológicas o jurídicas? ¿Hasta qué instancia puede considerarse la teoría literaria para el análisis de los textos con tópicos criminológicos? Para direccionar esta idea de modo adecuado, se abordarán los tópicos en común, en los que las disciplinas de la criminología y la literatura intervengan. Por ejemplo, de lo literario, hallaríamos el análisis textual que se hace en Noticia en Secuestro, al identificar textualmente la configuración de los personajes, forma de pensar o ideología, manera de comunicarse y actuar, a su vez, la intervención de la pragmática y la semiótica. No hay teorías exclusivas y universales para enfocarse en el derecho o la criminología desde la literatura y viceversa. La relación tan solo es bidireccional, de intercambio. Es decir, sus técnicas de análisis son independientes y autónomas. La solución es sencilla, tal como la planteaba Carlos Reynoso, basado en Nelson, puesto que los estudios culturales no son una disciplina académica, tampoco están ni total ni intelectualmente trabajados. Las citas teóricas explican una particularidad de que se presenta un problema disciplinario no desde otro campo. El discurso es insuficiente para instaurar alguna disciplina ajena desde otro dominio. De igual modo, las referencias aludidas que argumenten un fenómeno histórico, económico, político, como se suele hacer desde un área en específico, son cuestionables. Por tal motivo, no tienen una metodología propia. No poseen sus distintivas fórmulas estadísticas, teóricas, sociológicas, académicas, políticas, etnológicas o textuales. Aplican una metodología ambigua, fundamental en una investigación dependiente de las preguntas y contextualizada en función de las respuestas, sin considerar que entre ellas una sea más importante que otra, ni teniendo en cuenta si la manera como ha sido contestada es correlativa con ese contexto. En consecuencia, no hay preocupación ni garantía de privilegiar una metodología única. ¿A qué lector le gustaría adquirir un texto de esta naturaleza? Y peor aún, ¿qué institución divulgaría esta producción en el mercado? Según Richard Johnson, los estudios culturales necesitan ser inventados. Ni siquiera otra disciplina se encargará de proponer vínculos interdisciplinarios. Ni la crítica literaria, ni la sociología, ni ninguna otra disciplina académica servirán también para cuestionar esta conexión. Néstor García Cantrini admite que para que la construcción interdisciplinaria sea válida y universal, se cumplirán los siguientes requisitos. Contar con unos enunciados coherentes y ser pertinentes para su contrastación empírica, nacional contra lo global, hegemónico, multicultural, en oposición a lo minoritario. A la vez revelarán lógicas y estrategias diferentes para acceder a lo real y validar sus conocimientos. Sin embargo, como también se cree conocer la cultura y el énfasis de la investigación, debía centrarse no preferencialmente en las entidades parciales, la metrópoli, naciones periféricas o poscoloniales, élites, grupos subalternos, disciplinas aisladas, sino en la aprehensión de las intersecciones, tal como lo diría Néstor García Cantrini. En otras palabras, de todo aquello que permite la interculturalidad o lo interdisciplinario, ¿cuáles son sus semejanzas y sus diferencias? ¿Cuáles serían aquellas intersecciones culturales que aludirían entre el lugar? Si las propuestas de formulación son compatibles con esos requisitos, es decir, si la perspectiva sociocultural ha cumplido su objetivo, entonces ha logrado construir un lenguaje propio o un nuevo lenguaje que verterá la unión exitosa entre literatura y criminología, caracterizándonos por ser técnica, aunque sí social. El aprendizaje de la literatura por sí solo facilitará una nueva y mejor utilización en el discurso de lo jurídico. De la misma forma, sería útil si se estudia derechos para la aplicación de la literatura. A partir de allí, se trata el forjamiento de un espacio crítico en el que se pueden cuestionar presupuestos, fundamentos, legitimidades y funcionamientos. A continuación, hay que necesitar una indagación reiterativa, así como los estudios culturales, la teoría literaria, las literaturas comparadas, los estudios poscoloniales entre otras vertientes, se fundamentan de su área general la literatura. Sucederá igual con la criminología, que se basa en todo, el derecho. Por eso he visto necesario hacer una comparación panorámica bajo los parámetros clasificativos en cuanto a metodología de investigación explicados en los párrafos anteriores, entre las partes absolutas, la literatura y el derecho, sin obviar la criminología. Faustino Martínez sostiene que la intención de conectar derechos con la literatura es la de enriquecer la cultura, la cual se manifiesta en múltiples representaciones. Los valores, principios, deseos y todo componente ético sentimental de una comunidad, un pueblo, un estado o una nación. Que se evidencian a través del lenguaje, el folclor, el derecho, el arte, la literatura, la pintura, las viviendas, etc. Sin embargo, ante esta diversidad de elementos, es complejo y inadecuado articular conceptos de forma independiente de ambas áreas. Por lo tanto, resulta más importante ver esas conexiones que se producen entre ellas. Carlos Pérez hace unas predicciones semánticas de las disciplinas que competen en el siguiente análisis, para una mejor comprensión, tomando como referencia el diccionario de la Real Academia Española. La terminología de derechos sería, entonces, el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Esa es la definición de la Real Academia. Mientras que la literatura significa el arte que emplea como medio de expresión una lengua. En torno a lo constituido, el vínculo surge entre sus naturalezas expresivas, la lengua de la comunidad o la naturaleza lingüística. Igualmente, el mismo autor plantea la existencia de tres dimensiones que explicarán esta asociación. La primera es la dimensión artística o literal. En la literatura predominan los tópicos en los contenidos del discurso sobre la criminalidad y el cumplimiento de la ley. Además, el modo como se han tratado los temas de la muerte, la amenaza, el chantaje, la violación, el secuestro y la violencia en general, han permitido que los géneros literarios estén ligados con la disciplina jurídica. Conexión que es evidente no solo en la literatura, sino que se aprecia en el cine desde hace muchos años. Por ejemplo, ponía aquí de página la película El candidato Machuliano, uno del año 62, La boca del lobo, película peruana, entre otras. La literatura, en cierta parte, es una herramienta para el progreso y la imaginación moral, ya que producen en los lectores mayor sensibilidad acerca de sus necesidades y la diferencia de las personas. La segunda dimensión es la interpretativa. De acuerdo con Levinson y Mike Blocks, la alusión a las técnicas aeronéuticas, como la de Martín, Riquero o Gadamer, es impulsada y desarrollada ampliamente para una mejoría de la interpretación dentro de los estudios literarios. La tercera dimensión es la escrita. El relato de los hechos tiene dos funciones. La primera de ellas es captar la atención de los sucesos y sugestionar al lector y el juez. Por ejemplo, en la actualidad, Colombia cuenta con editoriales tradicionales y actuales. Sin embargo, no es su difusión con fines publicitarios únicamente, sino que además empleen en ambos casos como un proceso o una representación de la misma disciplina. A partir de estas dimensiones puede optarse por otros vínculos configuradores entre ambas disciplinas. Como al mencionar que las dos tienen como ejes categorías y misilios que permiten arreglar la cultura de la sociedad y plantear su propia organización a través de leyes, tensiones, conflictos, religiones, políticas, etc. Que se cumplen en un determinado medio. Por ejemplo, Martínez Faustino sostiene que la literatura es solamente una representación sociológica que enfatiza la construcción, postula una imagen artificial como parte de la creación, pero profundamente humana. Mientras que el derecho no puede captar o aprender toda la realidad, ya que muchos aspectos permanecen invisibles, aunque se valga de ellos igualmente. Un aporte más sobre los canales interdisciplinarios sería que si en la literatura hay espacio para requerirse a lo interdisciplinario desde los estudios culturales, ya sea como asignatura del pregrado o programa de postgrado, en derecho también se genera una vía a la adquirir la conexión literaria. Por ejemplo, está la filosofía del derecho, de la cual existen cursos y programas de postgrado. Debido a que se conocen los vínculos interdisciplinarios, planteo los fines que tiene desde una serpetida independiente y autónoma, basándome en lo propuesto por Faustino Martínez. Para ello, inicio con las inversiones primordiales del texto literario de la natología, se asume que la novela es tan solo un objeto estético, es decir, posee sus propias licencias estilísticas con el uso de una retórica variante y una ideología destacable, de las que la crítica literaria puede inferir diversidad de interpretaciones sobre estas, o en función de la sociedad imperante. Al respecto, Marcel Proust afirma que cada lector es lector de sí mismo. Por lo tanto, la interpretación de la sociedad se genera de forma desigual, dependiendo del nivel cultural de cada uno. En relación con el derecho, se emplea una retórica discursiva, autónoma, y su finalidad era de ejercer el poder social como autorización. Se complementa con diversas perspectivas, verdades y certezas relativas. Ahora que ya se tienen en consideración los fines de la literatura y el derecho, se puede cuestionar la intención de noticia de un secuestro, que es el producto o la interrelación entre ambas disciplinas. Primero, se halla el afán expositivo de un periodo macrocriminal, tomando en cuenta que en la novela de García Márquez se abarca un contexto específico, el narcoterrorismo en Colombia a fin del siglo XX. Segundo, se encuentra la idea de elogiar la figura del criminal a través de lo literario. Se exaltan a los personajes de Pablo Escobar y todos aquellos que cumplen un rol criminal. Representan un emblema social, como los secuestradores, los extorsionadores, los homicidios. Tercero, está la búsqueda del estereotipo legal o la ejecución de una práctica penal. La manifestación de personajes, que son figuras de autoridad, se desenvuelve en aspectos astanciales, el rol de los policías y los gobernantes frente al crimen. Y también aspectos discursivos, una expresión verbal, tanto oral como escrita, inserta un eje de dominación y regimiento a la sociedad colombiana. Estas son algunas propuestas que se destacan desde el interdisciplinario, las cuales se complementan con las aproximaciones de los objetivos culturales y la criminología. Luego, en el segundo apartado, está destinado a la explicación de la orientación criminológica. Ponía como referentes tres componentes. La causa, el factor, el movimiento, el factor social. Y una teoría sobre la víctima y la política criminológica, que es más o menos explicado en esta apartado. Voy a leer las conclusiones. Por medio de la configuración personalizada de la teoría interdisciplinaria, se pudo erigir una metodología que permite el análisis de la novela del post-boom de García Márquez. Esta construcción fue necesaria por la existencia de elementos multidisciplinarios que poseen intersecciones jurídicas, criminológicas y literarias. Esta particularidad se distancia de una disciplina académica específica. Por lo tanto, los estudios culturales sirven para validar los planteamientos desarrollados. En ese sentido, la lectura de noticias de un supuesto requiere conocimiento extra textual, como conocer la historia o la política de Colombia, para comprender la narración periodística y testimonial. Muchas gracias. Gracias a Jesús Delgado por su ponencia sobre la construcción teórica de postulados literarios y criminológicos para el análisis interdisciplinario de noticias del secuestro de Gabriel García Márquez. Es momento de dar preguntas para nuestros expositores. Así que, si alguien da alguna pregunta, por favor, siéntase libre de hacerla en este momento. Nos vemos en este momento. Bueno, sí, por favor. Gracias.